Música Kikosis es una presentación de Superautos Doral Miércoles 16 de agosto desde Caracas, Venezuela Aquí estamos No pretendemos movernos de aquí, nos encanta Venezuela Un país que amamos, que queremos y además hay que pelear por el cambio Vamos a meterlo en un asunto clave Yo sé que la gente que nos ve allá en Miami va a apreciar Porque lo vamos a hacer con sinceridad Saludos a Carla Angole y a Carla Acosta Miquel Carlos tiene una polémica con Gerardo Blal Interesante, lo que se está dirimiendo La he visto en varios chats de periodista Carla Por supuesto, mi respeto, Carla es un gran periodista Y mi amada Carla, ni se diga pues Vamos con este video de Ramón Muchacho que apareció en Miami Tiene la solución, Fernando, yo seré muy feliz Yo no la veo en el marco de la democracia La vía, siempre pensamos que la vía Luchamos para conseguirla Ya eso pasó Después de la Asamblea Nacional Constituyente Después de las últimas aberraciones En Venezuela, si queda alguna esperanza Se cerró, entonces reconozcamos En Venezuela hoy no hay salidas democráticas posibles Y lo digo con dolor porque todas las terapias son malas Todas las terapias son feas Busquemos la menos dolorosa La menos costosa La más rápida La que nos permita reconstruir a Venezuela rápidamente Porque Venezuela tiene un potencial Sigue teniendo un potencial de rebote y recuperación Y cree que solo necesitamos una oportunidad De baja democracia y libertad Ramón sostiene que no hay salida electoral Yo creo que este es el punto clave Que hay que discutir en toda Venezuela Porque Ramón lo hace una vez que se va Primera vez que lo escucho diciendo eso Pero está bien Porque yo creo que la mayoría del liderazgo Algunos abiertamente como Gana, Vente, Venezuela Alianza para un Bravo Pueblo Lo dicen sin tapujo No creemos que hay salida electoral Pero hay otros que se esconden Entonces crean una ambigüedad A unos híbridos Que son los resultantes O los que producen Todos estos errores Que se cometen en la estrategia política Si usted no cree que hay salida electoral Usted tiene que En vez de tener estos partidos electorales que tenemos En vez de hablar abiertamente De la dictadura, el 350 y todo eso Usted tiene que estructurarse mental Y desde el punto de vista organizativo Para lo que es distinto a la salida electoral Que es la insurgencia En vez de tener un partido Para buscar votos, testigos y cosas de esas Tiene que tener un partido Para que busca armas Que da batalla a tiro Que saquea Que crea conflictos Que arma el lío por todos lados Que quema caucho Bueno, porque Si no es salida electoral es la otra Si me creas híbridos Puede que cometas errores Porque son diseños estratégicos distintos Ir a elecciones e ir a tumbar a madurez Esos son dos conceptos distintos No es que lo podemos pegar Porque cada vez que lo pegamos Quedamos híbridos Insípios que confunden a la gente Veamos Hasta ahora El 11 de abril El paro La abstención A la N La primera salida La segunda salida Todo eso Se ha hecho En función de que no hay salida electoral Ahora ¿Se ha ganado algo allí? Sí, como no Hemos peleado Demostrado que ha peleado Pero desde el punto de vista De las batallas políticas De sus logros Muy poco Porque han sido errores ¿Y por qué es un error pensar Que hay salidas no electorales? Es el error más grave En toda la discusión Y la que nos conduce A meter la pata Una y otra y otra vez ¿Por qué no hay salida sino electoral? Al contrario Lo que dice el muchacho Porque para producir salidas armadas Necesita un ejército Una estructura política Un diseño estratégico Que no es el que hemos usado Y luego ¿Cuál es la fortaleza de Maduro? La gran fortaleza Que tiene la fuerza armada Que con el 10% del poder Domina el 90% posible ¿Y cuál es el discurso permanente de Chávez? ¿Quién hace ese carajo? Confrontación Pues ellos Ellos son los que Hablan de una confrontación Hasta con el imperio Se me dijo De Nicolás Maduro En la constituyente Ellos son los que vienen Hablando de lucha armada De alianza cívico-militar Tienen estructuras de partidos Que tienen patrullas Y cosas de esas Son ellos Esa izquierda Que en el 98 Tomó el poder La que le rindía culto A Fidel Castro A la Sierra Maestra Al Verde Al Che Guevara Todo eso Son Los que están con Maduro Los que tienen un discurso En la cual Su máxima fortaleza Es Las armas Ellos son los del discurso Confrontacional De manera que nosotros Si pretendemos Meternos en la vía No electoral Nos metemos Donde ellos son más fuertes Y por eso Que nos ganan una Y otra Y otra Y otra vez Aun cuando Tienen poco respaldo Porque las estrategias Que nos convienen A nosotros Son de masa Porque nosotros No tenemos fusiles Ni nada de eso A las marchas Vamos con nuestros hijos Llevamos el perrito Las banderitas Nosotros no somos militares Ni tenemos esa estructura Ni nada Y por eso Que mucha gente decía Bueno Que con piedritas Y escudos Jamás le vamos a ganar esto Y luego El 16 Se demostró Que el pueblo Nacional Que quiere votar Y aquí se hizo un diseño Que primero Era de masas Por cierto Soltaron a Willy Y le prohibieron Protestar Porque Willy Es un símbolo De la protesta Pacífica Democrática Como lo fue Y lo hemos dicho Insistentemente El señor que se desnudó Muchachos La señora que enfrentó A la tanqueta Las mujeres que enseñaron Los senos Los viejitos Y jubilados Los profesores Todas esas manifestaciones Que mostraron al mundo Un rostro civil Al pueblo venezolano Como víctima De la violencia De la represión Del gobierno Entonces Esos diseños estratégicos Híbridos Buscando militares Que nos salvaran Son los culpables De todos los errores Que se cometen Porque parten De algo poco probable Que le vamos a ganar Maduro Y que lo vamos a tumbar Eso es más difícil Que ganar elecciones Es más Yo creo que eso No se puede hacer Desde 1958 Estos son nuestros días El carupadazo El porteñazo Carmona Chávez Y no se ha podido Por la vía De la insurgencia Cambiar gobierno Se ha podido Por vía armada El propio Chávez Cuando salió de Yare Tenía una discusión Con los suyos Si iban a la abstención A la guerra De guerrilla Y esas cosas O si iban a la A la vía electoral Y que la comenzó A echar a la vía electoral Y así porque llegaron al poder Entonces ahora nosotros Estamos como la vía izquierda Como esa izquierda Que hoy nos gobierna En los mismos debates Absurdo a mi juicio Ahí está el error Es el error más importante Yo reto Al que le dé la gana Discutir Cuál es la vía Y sostengo Que es la vía electoral Porque nosotros Somos un pueblo Civil Vamos a escuchar ahora También las ambigüedades Porque aquí mucha gente Que decía que no Que las elecciones Bueno y se presentó El rey mundo Partido Socialista Unido de Venezuela Partido Comunista De Venezuela Acción Democrática Voluntad Popular Avanzada Progresista Comité de Organización Política Electoral Independiente COPEI Movimiento al Socialismo Movimiento Primero Justicia Nuevo Camino Revolucionario Organización Renovadora Auténtica Patria para Todos Por la Democracia Social Tendencias Unificadas Para Alcanzar el Movimiento De Acción Revolucionario Organizada Tupamaro Y Un Nuevo Tiempo Contigo Postularon En los 23 estados Y este discurso De Henry Falcón Lo trae a colación Porque bueno Si Vamos a discutir Hay que discutir En la oposición Si la salida es electoral O si la salida es de otra vía Eso lo hemos discutido Hace rato Y siempre Y siempre vivimos En los mismos círculos Pero ya basta De que no se lo va No se hagan esas discusiones Abiertas y con la gente Para dejar las cosas claras En cambio hay otros Si no Se revierten De unas posturas Que parecen Pacíficas democráticas Pero que en el fondo No lo son Todo eso es incoherencia Y así lo dice Henry Falcón ¿Cuál es el problema Más grave que tenemos En el país? El hambre El hambre El alto costo de la vida Uno tendría que preguntarse ¿Quién es el responsable Del hambre en Venezuela? El gobierno El gobierno ¿Quiénes son los responsables De que no haya medicina? El gobierno El gobierno Y los mismos que hoy Están saliendo a los barrios A ofrecer cosas Que tienen años Que no cumplen Gerardo que es Un abogado Constituyentista Que sabe Y además es un político Es alcalde Fue secretario general De un nuevo tiempo Y una de las figuras Más importantes De PJ No es un híbrido Gerardo habla De lo importante De los planteamientos En cuanto a la defensa De la constitución Para él Esta constituyente Es ilegal Desde que salió Desde que arrancó Porque no se le consultó Al pueblo Y lo argumenta De manera que Si uno es coherente Si uno Tiene una estrategia electoral Puede entender Que ir a estas elecciones De gobernadores No es una soquetada No es una estupidez Sino que es importante Que es parte De la estrategia Para obtener la victoria Porque no estamos perdidos La mitad del mundo Está con nosotros Hay amenazas De sanciones Frente al gobierno De Maduro Está aislado Y luego Y luego Si nosotros ganamos La región La cosa que va a ocurrir Pues Demostramos Que somos mayoría Pero eso hay que discutirlo Abiertamente Ya basta de gente Diciendo Que hay una salida armada Que hay unos militares A salvadores Y todo eso es mentira O equivocado Ahí está Gerardo Blay Para ustedes Es imposible No ser No decir Lo que voy a decir Siendo abogado Y habiendo sido Profesor de Derecho Constitucional Todas las actuaciones Que está realizando La Asamblea Nacional Constituyente Fraudulenta Desde su instalación Son nulas E inexistentes ¿Por qué? Porque desde su proceso Nació Usurpándole Al pueblo venezolano A cada uno De los que nos está Escuchando A través de la pantalla De Globovisión Su soberanía La soberanía Del pueblo Al pueblo No se le consultó Si quería convocar A una constituyente Al pueblo No se le consultó Si quería elegir Los constituyentes De la manera En que se eligió Etcétera Así que eso no es Una Asamblea Nacional Constituyente Ni originaria Ni plenipotenciaria Ni a la que se deben Subordinar Todos Estamos viviendo Una secuencia De subordinaciones De los poderes Que ya sabíamos Que estaban subordinados Y entrelazados Y complotados Para producir La ruptura Del orden Constitucional Que estamos viviendo Los venezolanos Vámonos al corte Ya regresamos Somos Superautos Doran Con las mejores ofertas En carros en Miami Financiamiento Para todos Sin social Sin crédito Con tan solo Con un down bajo Todos califican Y ahora Con tres meses De garantía Y tu primer cambio De aceite Gratis Te damos tu garantía Por escrito Ven Estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue Del Doral Visítanos en Superautos Doral.com 786 953 0871 Si te gusta Te lo lleva Seguimos con Otro programa Fíjense Yo vuelvo Insisto Porque este programa Es para análisis Y para ver estrategias La estrategia Se equivoca Si el punto De diagnóstico Y las premisas Son erradas Aquí Hay una gente Que tiene en la cabeza Que puede sacar a Maduro Y eso es prácticamente Imposible Porque Maduro Cuenta con la fuerza armada Y entonces Habrá que montarle Una paralela Como ocurrió en Túnez Como ocurrió en Egipto Como ocurrió en Libia Y por eso Es que esos movimientos Fueron victoriosos Porque el fervor popular Fue acompañado Por una ruptura En el ejército Eso aquí no se ha producido Si acaso Un señor Que se robó unas armas Uno que tiró Unas bombitas En el helicóptero Porque entre otras cosas Nuestra política De la fuerza armada No es coherente Pasamos del insulto A pedirles que nos salven Sin hacerle una oferta De qué es lo que queremos Hagan ellos En el país Cuál es su rol Porque aquí El gobierno A la fuerza máxima Tiene clarita Es parte de gobernadores Alcaldes Casi todos los candidatos Muchos de los candidatos Que tienen el gobierno Son militares Están en los puertos En donde hay platica Están los militares Los puso allí el gobierno Los puso Chávez Porque Chávez Después del 11 de abril Se dio cuenta Bueno El que era militar Que por ahí cojeaba Y reestructuró eso Se metió Cambió los mandos Y puso nuevas consignas Y por eso Que de allá para acá Hemos oído Que cada vez que hay Un acto militar Que se celebra Y sale por televisión Los militares Son más revolucionarios No, que el Che Guevara Bueno, porque eso Fue intervenido Fue colonizado Eso hay que entenderlo Entonces Está tan claro Que a Maduro No le interesan Las elecciones Sino la confrontación Esta Donde él puede ganar Que la señora Delcy Rodríguez Vamos a comenzar Con este video La segunda parte Dice que le pasen La lista Para ella revisar Quién debe ser Candidato o no De la oposición Ahí está por ustedes Igualmente informamos Que vamos a enviar Una comunicación Al Consejo Nacional Electoral Para que envíe La lista completa De todos quienes Se han postulado Para cargos De gobernadoras Y gobernadores Para que más nunca Nadie ocupe Un cargo Y prevaliéndose De esa posición Pública Afecte la paz Y la tranquilidad De Venezuela Queremos determinar Si alguno De los postulados Indistintamente De su filiación Partidista O política Ha estado Incurso En hechos De violencia Prevenir Hay que prevenir Que se repitan Los hechos De violencia En área de preservar La tranquilidad De la sociedad Y eso es casual Eso que él se haga Eso No es más Y más obstáculo Para que la oposición Vaya debilitada A un proceso Que tiene ganado De partida Bueno Vamos a discutir Eso Y la elección No es como dice Freddy Guevara O Caprile Un detallito No Ese es el centro De la lucha Por ahí es que Vamos a llegar Miraflores Ya basta De ambigüedades Y de inconsecuencias Y de incoherencias Vamos a discutir Vamos a discutir A ver quién tiene la razón Y cuál es el camino Que vamos a seguir Así de eso se trata Reto a todo ese liderazgo Escondido Y mentiroso A que diga la verdad Así como hemos defendido La mundo Igualito le decimos Digan la verdad Los que no crean En salidas electorales Pula Váyanse Y conviértase En lo que son Sean coherentes Hagan lo que tienen que hacer Y lo que somos De salidas electorales Bueno Vámonos a pelear Nuestro camino Con nuestras masas Con nuestro perrito Con nuestra gente Porque no somos militares Somos civiles A que podemos llegar A con los sí Pero no me sigan mintiendo No me sigan llevando Para unos mataderos Y para unos errores Que ya hemos repetido Una y otra y otra vez Y que por ahí no es Planteo claramente Esa discusión Con todas Pocos radicales Enloquecidos Que creen Que se la comen Cuando quieren Que nombremos Un nuevo gobierno Un nuevo CNE Y ahí están Los miembros del tribunal Que nombramos Casi todos en el exterior No los atendimos No les dimos Política Hasta cuando Metemos la pata A nosotros mismos Vamos a salirnos de eso La fiscal La fiscal Acaban de llenar la casa La están buscando Como Palito Romero Tare William Sala acusa De estar metiendo Una mafia De dinero Que por cierto Son las mismas cosas Como las cuales Acusan el gobierno Y por lo cual Los Estados Unidos Hacen Saliste Y esas inhabilitaciones Bueno van a prestigiar La fiscal No solo La destituyeron Sino que ahora Van a ponerla Como si fuera Bueno Pablo Escobar Gaviria Y además Lo dice una gente Que es acusada De esas cosas Imagínense ustedes Como es el juego Ahí está la declaración De Tare William Pide privar de libertad Al diputado Germán Ferrer Mienta constituyente Cubana Allana su inmunidad Bueno ellos juegan duro Así es Y creo que Quienes no están de acuerdo Ni creen en la democracia Son esos señores Nosotros sí ANC pidió allanar inmunidad De Germán Febre E investigar A varios fiscales Bueno ahora viene La razia Así como Delcy dice Que bueno hoy Inhabilitaron a Lipa Apareció la inhabilitación De Lipa Se supo desde ayer Es un recurso Que ellos tienen Para Rebananos Para que nuestros Mejores liderazgos Para que los que son Jefes reales En la región No sean candidatos Y para que nosotros Desistamos Y se esperan Nuevas inhabilitaciones Una vez que revisen La lista Se habla de que van Contra Freddy Guevara Contra los muchachos Diputados Hasta Capriles Pues pudiera estar Porque el gobierno Quiere responsabilizar De todas las fuerzas A alguien Y cobrárselas Cuando los verdaderos Responsables De todo lo que ocurrió De los muertos Y la crisis Que vive el país Es el gobierno Es el gobierno No hay otro Lucena Sobre Smartmatic Estamos trabajando Con otra empresa Se dice que esa otra empresa Es una filial de Smartmatic Pero bueno investigarlo Lo cierto es que Al proceso electoral De gobernadores Debemos ir Con todo el proceso De verificación Si no hay Proceso de verificación Ahí sí nos vamos Tiene que haber verificación Porque si no son trampas Van a hacer lo mismo En la constitución Y nosotros tenemos Que demostrar Con nuestras estructuras Electorales Que para eso Que sirve No para estar Produciendo batallas Contra la Guardia Nacional Sino para revisar Procesos Podemos demostrar Cuantos votos tenemos Porque el sistema Lo permite No es un problema De Tivisay De la otra rectora O de la otra No es que el sistema Si nosotros tenemos testigos Y hay verificación Es muy difícil Que nos roben Porque nosotros No nos vamos a robar Rodríguez Adamus Si no creen En el CNE No participen En la regional Vienen como ellos Nos carajean Nos retan Se meten En nuestros propios Conflictos Y generan Y ayudan A generar matrices Yo estoy convencido Que gran parte De esos laboratorios Que hay en las redes Diciendo que no vayamos A elecciones Que promo 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 Que esos son ellos mismos Ellos mismos Y nosotros Que las compramos Porque al final de cuentas Bueno Yo entiendo Gente desesperada Que dice Bueno y como vamos a salir Para salir a este libro El país no aguanta Etcétera Pero salimos Si hay una estrategia adecuada Si se utiliza El recurso electoral Como debe ser Para demostrar mayoría Yo estoy muy asustado Porque con todos los riesgos Que significa ahí Esta elección Ya vieron al titular De Jorge Rodríguez Y lo que dijo Su hermana En la AN En vez de la oposición Estás a tratar En vez de la oposición De arreglar Las candidaturas Reconocer los liderazgos Llevar a los mejores Protegernos Tratarnos como aliados Los cuentos que yo tengo De cómo se están discutiendo Las listas Es horroroso Hay nadie No hay un solo estado Donde haya arreglo O consenso Entonces vamos Hay unas primarias En unas condiciones Aceleradas Con poco preparadas Porque la oposición Demuestra que no Se respeta a sí misma Que tiene incapacidad De llegar a acuerdos Y eso mismo Que dicen que no hay que ir a elecciones Se están Mordiendo Por los puesticos No son importantes Los puesticos Ni siquiera los candidatos Importante es ganar Esa elección Y demostrarle al mundo Que somos mayoría Y aquí En la constituyente Lo que dice Esmar Mati De que hubo fraude Es verdad Esto es lo importante No me vengan con cuentos Por supuesto que los espacios Pero La oposición Tiene que comportarse Algún día Como una oposición seria Responsable Con ganas De alcanzar el poder No con miseria Por Dios Usted dirá que estoy duro Hoy con la oposición Bueno pues yo la he defendido mucho Y la sigo defendiendo Pero ya basta La estupidez Vamos en seriano No me queda bien Decir eso ¿Verdad? Vamos al corte El error está en eso Las premisas iniciales Si usted cree en elecciones Es un diseño Y si usted no cree en elecciones Es otro Entonces vamos a poner los puntos Sobre la guía Y así lo hace En Ramos Alú Ramos Alú Y los que tienen de acuerdo Con eso Bueno está bien Vayan y hagan lo suyo Pero no nos lleven Para un sitio Que nosotros no creemos Yo no creo Sino en salidas electorales No creo que hay otra Creo que la fortaleza De Maduro Es lo militar Lo armado La institucionalidad Esa Con la cual hacen Lo que les da la gana La violación de la ley De manera que nosotros Tenemos que tener un diseño De rescate de la ley De los derechos civiles De peleas electorales Porque esos son los escenarios De la mayoría Liborio Guarulla En la MU No esperan los liderazgos regionales Bueno A Liborio Que ha peleado con nosotros Que sea fabuloso Está bien Lo inhabilitaron Pero él tenía derecho A que le consultaran Si él tenía un candidato o no Porque él es una fuerza importante En el Amazonas Bueno le montaron Y otro candidato A Bernabé Gutiérrez Que no es que sea malo Sino que deberíamos Respetar a Liborio también ¿No? Como deberíamos respetar A Rosales en el Zulia A Capriles en Miranda A Voluntad Popular En el Táchira Bueno Los liderazgos reales Que hay La fuerza No se trata de que ahora Todos contra todas A quien le bancamos Eso no sirve Eso es errático Ya basta de un liderazgo errático Necesitamos un liderazgo Que nos conduzca a la victoria Porque haga las cosas bien Carlos Ocarín A de apoyo A la candidatura De Carlos Ocarín En Miranda Hay dos Candidatos Enrique Mendoza Y José Luis Rodríguez Yo creo que deberíamos Respaldar a Carlos Ocarín Aunque de los otros Mendoza merece mi respeto Y creo que El puerto Como le decimos Nosotros Es tremendo alcalde Y sería muy buen gobernador Pero dada la situación Debemos tratar De llegar a los mejores consensos A los más amplios consensos Porque la masa No está para hoy No está para Quitándonos la silla Unos a otros Aquí está Inhabilitaron a Luis Ripa Que tenía ganada Tenía ganada La gobernación de Apurio Tenía ganada Bueno Inhabilitaron Entonces nosotros Tenemos dos adversarios Ahorita Nosotros mismos Nuestras mentiras De parte Y nuestras discusiones Eternas Sobre seguir o no elecciones Y el gobierno Que anda Chiqui 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 Sorórzano Magistrado Serpa Tiene 22 días En huelga de hambre Eso los magistrados Nos deben enseñar Lo que no se debe hacer No se puede jugar Con la vida De la gente Son magistrados Que los elegimos Había que protegerlos Había que darle Seguridad Para que pudieran actuar Ahí vimos Ayer un video Alejandro Rebolleo Desde Washington Diciendo Desde Washington A Miami Creo que era Miami Porque tenía la imagen De TV El venezolano Diciendo que ellos Continuaban peleando Bueno se nota Que son unos patriotas Que son una gente De envergadura Pero no podemos Está sacrificando Nuestra gente Porque entre los que El gobierno Mete preso Mata, acaba Y todo eso Y persigue Inhabilita Bueno Ser dirigente de la posición Es casi ser un suicidio Un loco Porque sabe que te van a fregar Así no debe ser Para eso Las estrategias electorales Permiten Bueno No, debates públicos Maneras de actuar En las cuales tú Proteges tu liderazgo Porque lo haces público Porque al final de cuentas Das debates Sobre constitución Y leyes Que desembarcaran Al que no es democrático La Guardia Nacional Abandona A Willy Arteaga Mira, eso Anoche seguimos Lo de Alfredo Romero Que lo sacaron Y lo tiraron Allí en la plaza Y Alfredo no lo encontraba Le prohíben a Willy Arteaga Acudir a manifestaciones Fíjense Como el gobierno Willy Que es un símbolo De las protestas Pacíficas Democráticas Grandes de Venezuela Lo atacan Lo destruyen Y le impiden Hasta que le dieron golpe Todo un maltrato Porque él es un símbolo Para nosotros Esas peleas simbólicas Hay que entenderlas Porque son fundamentales Nosotros tenemos que Volver a las manifestaciones Hay que salir a protestar Pero de manera pacífica Y con muchísima gente Eso es clave En este momento Para eso sirve La campaña electoral Y para eso sirve El hambre Un gobierno malo La inflación Hay que conectarse Con los problemas De la gente De manera que el país Siga y siga Y siga peleando Hasta ganar Kilos de harina pan Importada de Colombia Se vende a 9000 Bolívar Bueno, ahí está Mientras haya crisis El gobierno Está pegado Contra la pared Porque no da soluciones Ellos son buenos Yo siempre lo he dicho En política ¿Cómo no nos friegan? Nos meten presos Nos atasen Todo ese poco Pero no resuelven problemas Y a ese punto A esa debilidad Debemos atacar nosotros Soldados venezolanos Incursionan en Guayana Y roban comida En una aldea indígena Dios mío Imagínense eso Y aquí que se habla De invasión Por cierto Llegó a Chile Michael Prince Y dijo Que el gobierno americano Va a ser En referencia a Venezuela Lo que El sistema latinoamericano Acuerde O sea que ellos van a actuar En concordarse Con todos los países Y todos los países En la OEA En la ONU En Mercosur En todo lo que han dicho Queremos elecciones Queremos que liberen A los presos políticos Queremos un clima De respeto A la Asamblea Nacional Queremos un clima Democrático En Venezuela De manera que Eso se corresponde Con la estrategia Electoral No con la otra Así que Ojo pelado Esa es una discusión Clave e importante Alerta El J.P. Morgan La conciliación De la constituyente Llevará a Venezuela Al default Sí porque Por más que Maduro Ponga A firmar acuerdos A la constituyente Soy legal Ellos no tienen autoridad Eso lo compite A la Asamblea Nacional De manera que No estamos muertos No estamos derrotados Estamos peleando Y mientras tengamos vida Vamos a seguir peleando Y yo estoy convencido Que vamos a ganar Si hacemos las cosas Como tenemos que hacerlas Un tweet de Obama Citando a Mandela Establece un nuevo récord De like Para redes sociales Bueno Este señor Barack Obama Es uno de los dirigentes Más importantes De esta época De este tiempo Y él actúa Contra el racismo Porque al final de cuentas Obama Como Mandela Como Gandhi Es un civilista Como lo somos nosotros Somos civiles No somos un pueblo Armado Sublevado No Somos un pueblo Que quiere votar Y de manera pacífica Reencontrando a todos Los venezolanos Salir de esta crisis horrible Y de esta gente Que nos ha gobernado Equivocadamente Gracias por estar con nosotros Kikosis es una presentación De Superautos Doral